¿Qué no las ha leído? ¿De plan? ¿Usted no concuerda con eso? En absoluto, que las lea y que las firme, porque lo que tiene que hacer es firmarlas y que no se van a prestar a los intereses de Ángel González, que fue su patrón 20 años. Que firme, que firme porque Guatemala, 75% de las reformas electorales pasaron y yo, lo único que le queda al presidente Morales es vetarla y le pido públicamente que no se vaya a prestar a su patrón Ángel González, que haga lo que corresponde, que las apoye y que no las empiece a descalificar, porque sabe bien que están bien hechas y afectan a su patrón. Se acabó la Navidad de los medios de comunicación, con todo respeto compañeros, con los políticos. Van a tener que tener tarifa electoral, van a tener que hacer todos esos cambios. Entonces el presidente lo que le corresponde es calladito, se ve más bonito. Que ponga a firmar y se acabó. Gracias. 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 Gracias.